Buenas, buenas. Bienvenidos y bienvenidas a Incubadora con Valores y su serie de vídeos Intimidades, que ya parece que sea una serie, una telenovela esto. Bueno, como os dijimos, os íbamos a contar cosas de este tipo, ¿no? Interioridades, cómo construimos, tal, no sé, algo cercano, ¿no? Vamos a hablar de las empresas, cómo nos relacionamos con ellas, cómo nos ayudan, cómo se implica. Incubadora con Valores apoya a personas en riesgo de exclusión, a salir adelante con el apoyo del mundo empresarial. Esta es la novedad y la innovación también de la Incubadora, en realidad que estamos fusionando dos mundos, el mundo social con el mundo empresarial, profesionales del mundo empresa y empresas que nos ayudan a hacer todo esto. ¿Y las empresas cómo nos ayudan? Nos ayudan de tres maneras diferentes, con su conocimiento empresarial, identificando oportunidades de emprendimiento en su sector, puede ayudar a identificar ideas, ideas de emprendimiento que posteriormente ofrecemos a nuestros emprendedores. Como dijimos, son personas que básicamente necesitan comer, no son emprendedores. Por tanto, muchos de los que se apuntan ni siquiera tienen una idea de emprendimiento. Hemos hecho un banco de ideas, las cuales nos sirven para ofrecérselas. El conocimiento de cada sector lo tiene cada empresa. Nos pueden ayudar becando a los emprendedores. El programa de 12 semanas es gratuito para los emprendedores, pero obviamente tiene un gasto. ¿Cómo cubrimos los gastos? Con las becas. Cada beca hemos cuantificado que son mil euros por emprendedor y las empresas nos ayudan a cubrir estas becas. Y tres, contratando los servicios de nuestros emprendedores. Al final, qué mejor manera de apoyar a un emprendedor que contratando sus servicios. Tenemos una bolsa de contratación de gente que ya hace cosas. Por ejemplo, PekeMails, proyecto de emprendimiento que realiza regalos para bebés. Pues si tu empresa a lo mejor dentro de su RSC regala una cesta de regalos a alguien que ha tenido un niño en su empresa, pues esa empresa nos contrata esos regalos a PekeMails y apoya a una emprendedora que está saliendo adelante con su esfuerzo. Esto no lo podríamos construir sin el mundo empresarial y las empresas son un pilar fundamental en todo esto. Toda persona que estéis en empresas que os apetezca dinamizar vuestra RSC con un proyecto de impacto absolutamente ayudando a reconstruir la vida de personas, estamos, ¿vale? Vamos a hablar, sentémonos y veamos. Un abrazo, un beso y nos vemos dentro de 15 días.